El artista abstracto José Luis Alexanco inaugura el próximo sábado en Madrid momentos de los años 1969 al 2017, una selección inédita de esculturas, collage y dibujos que creó mediante un programa informático hace cinco décadas atrás y que completa con una obra actual en conexión con aquella época. Acrílicos sobre el papel fotográfico, reprografía, collage, grafito y pastel sobre papel, esculturas en función de plata, piezas de metacrilato o fotografías de papel varitado, intervenidas a mano conforman esta muestra, que estará abierta hasta el 3 de febrero del 2018 en la Galería Maesterraval Buena Madrid. La exposición está articulada en torno a un programa de software para escultura y diseño que Alexanco, pionero en esta materia, desarrolló entre 1968 y 1973 en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. Este software interactivo de acumulación de datos se apoya en una serie de combinaciones de mediciones matemáticas que realizó el autor en el Centro de Cálculo basándose en la topografía y que después ha ido manipulando mediante ordenador para crear sus obras. Gracias. 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 Gracias.